La runa número 24 que vamos a estudiar es Zawelu, que significa totalidad, fuerzas vitales, la energía del sol. Zawelu es un símbolo de totalidad porque contiene todo aquello que necesitamos para alcanzar la plenitud. Es decir, tanto los objetivos que están alineados con nuestra esencia como los pasos a seguir para poder alcanzarlos. Acá se representa un conocimiento que nos va a liberar de todo tipo de sufrimiento si somos capaces de abarcarlo en su totalidad. Lo que esta runa nos transmite es un mensaje muy claro. Ya somos aquello que deseamos ser. Todo eso ya está acá, ya está en este momento con nosotros. No existe nada más adelante que nos pueda completar porque ya estamos completos. Quizá esto pueda ser un poquito confuso en un principio y haya personas que vean en este mensaje algo un poco simplista, que busca satisfacernos con la vida que tenemos, pero no es así. Zawelu lo que nos está indicando es que ya poseemos todo y por lo tanto tenemos que mirar en nuestro interior para conectar con eso que tenemos, con esa sabiduría. Si hasta acá vinimos haciendo un proceso de aprendizaje, búsqueda, podemos estar seguros de que no hay más nada que aprender, no hay más nada que buscar. Es tiempo de ser. Una buena recomendación que les puedo dar a la hora de toparse con esta runa, cuando esta runa les transmita este mensaje, es que se retiren por algún tiempo en búsqueda de soledad. Esa soledad que es necesaria para poder conectar con nuestro interior. Aislarnos de la familia, aislarnos de los amigos, para evitar cualquier tipo de influencia externa, cualquier influencia de conceptos que han estado a veces por mucho tiempo en nuestra vida, pero que en este momento no los necesitamos. Necesitamos conectar con lo que tenemos dentro. Y cuando digo irse, aislarse, también me estoy refiriendo a los libros, a internet, a cualquier fuente de información que sea ajena a nuestro interior, a nuestra propia mente, si se quiere, a nuestros propios conceptos y creencias, a los que llevamos internamente. No es irse a la montaña a la montaña a la montaña a la montaña a leer un libro sobre desarrollo espiritual. No se trata de ir un fin de semana a algún lugar en búsqueda de un retiro para poder conectar con nosotros. No, es estar realmente solos. Porque en el interior nuestro hay una luz, hay una energía, que es justamente de tipo solar, que nos va a permitir iluminar todo aquello que nosotros deseemos. La verdadera fuerza y la verdadera energía de nuestro ser está lista para expresarse. Eso nos está indicando su abuelo. Y por supuesto, como era de esperarse, esta rura no puede jamás poseer una forma invertida.